Son unos dispositivos que nos ofrecieron, son 150 aparatitos que se los vamos a dar a los ciclistas urbanos que se anoten voluntariamente en un registro y durante un mes cada uno va a llevar ese dispositivo consigo y lo que hace ese dispositivo electrónico es, tiene un GPS, me permite registrar el horario, la velocidad y todos los datos de por dónde está yendo cada uno de los ciclistas. Eso nos permite después hacer distintas tablas, distintos cuadros y analizar por qué lugares circulan los ciclistas en la ciudad, en qué horarios, qué días de la semana, relacionar cada uno de los datos con el clima, por ejemplo, con las temperaturas, si hubo lluvias y demás. Si bien vamos a hacer una selección, hay un formulario de Google que nosotros los vamos a estar publicando en la página web de la municipalidad y la idea es que se replique por todos los grupos de usuarios de ciclistas, las universidades también están participando y haciendo promoción de este programa porque la idea es que cuanto más gente se anote, mejores datos vamos a obtener. La idea es poder tener cada vez mayor cantidad de datos para mejorar el sistema de ciclovías que si bien está programado el 100% de la red, lo que sí nos permite esto de ir haciéndola de a poco es adaptar en la medida de que tengamos más datos que nos permitan ajustar mejor por dónde pasar la red de ciclovías.